¿Qué es lo que más valoro de trabajar en Francoespañolas? Principalmente la oportunidad de empezar mi carrera laboral prácticamente desde cero y rodeado de personas que me están apoyando mucho, con mucho cariño y mucho respeto. Agradezco mucho la confianza puesta en mí y siento que estoy creciendo mucho en lo personal y por supuesto también en lo laboral. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta empresa, que es centenaria con mucha historia, y de poder trabajar en ella.